...que era la vida interior del Tabaré. Y también, ¿qué es lo que lleva, la pregunta en sí es, ¿qué es lo que lleva a que se producen estos cambios en la literatura dentro de un país? ¿A cambiar, por ejemplo, un estilo de edición, de sacar determinados tipos de libros a pasar a otra tipología de temas?